Calle 7 Comienza En 3, 2, 1 Calle 7 Vamos chicos Que bueno se lo va a ganar Comienza los primeros segundos, los más rápidos de todos Comienza el paso fortado, ready Tomando la delantera hoy Se complicaron ambos participantes Cuanta adrenalina que hay que saber administrar en ese momento Porque ambos están así con mucho fuego Y con muchas ganas de ganar Sobre todo de tener en su lugar tan preciado En la final del repechaje Ale Vamos a ver lo que pasa en los primeros 24 segundos Empate técnico diría yo Rendi toma la ventaja Esto es largo, todavía no termina Vamos que se puede Ahora pensando como enfrentar este duelo Y lo están haciendo, llegó el momento Y lo están sacando todos señores Rendi que vino desde Cuba Polaco que ha hecho una gran competencia Ambos agarrando la pañoleta en este momento Están bastante parejos hasta el momento Ingresando ambos Le recordamos a la gente que van a tener que hacer el mismo circuito Dos veces para ir a buscar las pañoletas Dejarlas en el cubo como lo está viendo ahora Y volver a buscar la segunda Para empezar la segunda fase del juego Vamos muchachos Estamos dando colores El polaco tiene una leve ventaja hasta el momento Rendi comete una pequeña equivocación Digo bien Que evidentemente el polaco la tiene que saber aprovechar Si quiere empezar a marcar una diferencia En esta gran y decisiva noche de competenciales Ay, el polaco por terminar Va a empezar la segunda fase Madre, le damos un consejo Vamos a ver Rendi está perdiendo mucho tiempo Un minuto con 25 ¿Quién ganale? ¿Rendi o polaco? Imagínese terrible situación Los compañeros de equipo Enfrentándose En un momento donde Está todo decidido ¿Quién será? En serio Van bastante parejos Ay, vamos a ver lo que pasa el día de hoy Un minuto con 43 Me gusta la energía que salieron los chicos Un tolo esperado por todos Vamos a ver qué pasa Polaco con la ventaja Vamos con todo El polaco que apoya a todos los pies en los tambores Y Rendi que va apoyando las rodillas ¿A quién será que le va mejor? Me parece que Es al polaco que ahora ingresa a la retonera Polaco entra con todo Rendi un poco más cansado Vamos a ver lo que pasa Recordamos El que pierde se elimina de calle 7 No hay más explicación Se elimina Y el que gana Pasa día lunes A la final del repechaje En calle 7 Depende de un error Depende de una equivocación Todo puede pasar en calle 7 Más vale que sí El polaco que va llevando esa ventaja adelante Pequeña pero ventaja al fin Está por salir en este momento de la ratonera Para avanzar Pasó lento pero firme Firme pero seguro ¿Quién será que se va a quedar Directamente a la final del repechaje De calle 7 Avanzando el polaco Alen? Sale el polaco rápidamente La segunda ratonera Sale con todo Me gusta la energía de este chico Va zig zag por las escaleras Sigue los consejos de su compañero Rendi sigue tratando Sigue intentando Esperando el milagro Tendrá una lección Rendi ¿Qué pasa con él? Está un poco tranquilo Como que Agotado Agotado Sí Es una prueba muy dura No se olviden de eso No crean que es pasar por arriba Por abajo Un par de fierros Y nada más Es una prueba Que come corazones Come pulmones Pero es lo que tiene el polaco Sale con todo Va a buscar La primera campanada Vamos con todo El polaco Seguro lo hace Cumple así Deja su primera pañoleta Y va en camino a la segunda Mientras tanto Rendi Viene de vuelta Y lo vemos de verdad Cansado de más Igual quiere existir ¿Se acuerdan En el duelo de ayer? Cinco minutos y tanto Seis minutos duró el duelo Polaco va por la segunda pañoleta En tres minutos cuarenta Qué intensidad Qué diferencia de ritmo Esto se viene con todo En la final del lunes ¿Qué pasa con Real Día? Un dolor Una decepción ¿Qué pasó? Vamos a hablar con él La verdad Lo estoy mirando atentamente Para saber qué es lo que le pasa Está serio Está lento Está cansado Sin embargo por el otro lado Alén ya lo tenemos Al polaco Que va llegando A la trayectoria final Y asegurarse por fin Se viene el polaco con todo Se viene el polaco con todo Va a tocar la segunda campana Y sí El próximo finalista del día lunes El polaco La gente aplaude acá en el estudio principal La gente se pregunta Polaco ¿Qué sentirás en este minuto? Baja por favor te pido ¿Qué sentirás en este minuto?